Amigos de Latinos, estamos con Alexis y Fido. Bienvenidos a Kansas City. ¿Cómo les va? Bien, bien. Imagínate, bien contento de estar aquí hace tiempo que no veníamos. Luego voy a salir para estar y a ver cómo está el público hoy. ¿Vos cómo te sentís? Contentísimo de estar aquí. El ambiente, el clima está chévere. Creía que estaba más frío de lo que pensábamos, pero está chévere. Alexis y Fido es un grupo que tiene muchísimos años, más de una década ya de existir. Tienen muchísimos seguidores. ¿Cómo hace un dúo como ustedes para seguir unidos? Porque sabemos que muchas veces los grupos se separan. ¿Cuál es la clínica que ustedes tienen para poder, después de tantos años, seguir unidos? Es la visión que tenemos en lo que es nuestra carrera, lo que queremos lograr como dúo. Y así también el público fue el que aceptó esta receta, Alexis y Fido. Por eso no nos hemos separado ni nada de eso, ni lo estamos pensando. Ya sabemos también que el estilo de mis coros necesita ese verso agresivo de Alexis. Y eso es lo que hace la combinación, Alexis y Fido es un chévere. Sabemos que el 2016 fue un año muy bueno. ¿Qué les espera para el 2017? Tuvieron un dúo con Fonseca. También han presentado con Paulina Rubio. ¿Qué les espera para este 2017? Tenemos un disco nuevo que estamos trabajando. Tenemos en el estudio muchos temas que estamos trabajando ahora mismo, pero estamos sacando un disco aparte que se llama Los Grandes, que ese va a ser el próximo boom de lo que va a ser Alexis y Fido. Y vamos a tener colaboraciones de artistas internacionales que tanto la gente nos está pidiendo. Esperemos que salga para antes del verano de este año. Los asistentes a este magno evento comentaron lo felices que se encontraban de haber podido escuchar a este famoso dúo en Kansas City. Me encanta su música. Es un show espectacular. A divertirnos. Súper emocionada y súper de todo. ¿Cuál es la canción favorita de ellos? Uno en un millón. Es que ese soy yo. No, no es cierto. Finalmente el representante de la empresa encargada de traer a este dúo comentó que se espera seguir trayendo a grupos de talla internacional a Kansas City. Bueno, sí, la compañía va a traer muchos más artistas de toda generación, diferentes tipos. Y simplemente van a estar enfocados en hacer más conciertos aquí para la gente latina. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú me das energía. ¡La suerte mía! Saqué la lotería contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú me das energía. ¡Vamos! ¡Vamos! Saqué la lotería contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!